Yo soy, tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad. Aquietando tu mente para siempre. Así que vamos a comenzar. En este momento hay una pregunta de Adriana. Adelante, Adriana. Hola a todos. Hola, Ernesto. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuándo el niño comienza a sentir la pérdida de identidad? Y esta, la pérdida de identidad, está ligada con el autoaborrecimiento, el autocastigo. Y tenemos las diferentes etapas, niño, adolescente y la madurez que estamos transitando algunos. Bueno, realmente, desde el punto y hora, desde el instante mismo en el que este ego se eleva, se eleva con todo el compendio de todas las inclinaciones, de todas las basanas que forman parte del cuerpo causal. Con lo cual, si el ego mismo en sí es la expresión del autoodio, es la antítesis del amor, es la expresión del autoaborrecimiento, del miedo, de la culpa, de todo lo que entraña este ego, ya ahí está todo. Lo que ocurre es que, depende de la evolución conciencial de ese jiva, puede haber un mayor grado de contacto o de conexión con el aspecto real de ego, que es la conciencia cheat. Por eso, el otro día creo que comentaba en alguna clase de alguno de los grupos de la escuela, que esos niños que a veces se ven en las guarderías, que están como menos involucrados en regañar, en pelearse, que están como más en un estado silencioso, pero en un estado de silencio pacífico, no porque estén retraídos ni porque tengan miedo a comunicarse, sino porque de forma natural entran en contacto con ese aspecto real de la conciencia, pues son niños que ya desde muy pequeñitos vienen apuntando a haber recorrido un camino largo en diferentes sueños de vidas, y por lo tanto van a manifestar o expresar una menor carga de afectación a nivel emocional, a nivel mental en esta vida. Pero desde el momento en el cual ego viene a la existencia, ya absolutamente todo surge, todo está ahí como una especie de software que en cualquier momento puede manifestarse y puede aparecer. Y cómo, por ejemplo, tenemos que atender ese autocastigo, ese autoaborrecimiento cuando viene, estar preparándolos para eso, porque eso está todo adentro. Bueno, la premisa fundamental en estas enseñanzas es, tal y como nos dice Sri Bhagavan Ramana Maharshi, antes de que se complete el primer pensamiento, si estamos lo suficientemente presentes, ver a quién le está viniendo esa sensación de autoaborrecimiento. Lo antes posible, intentar atender a la sensación de yo que dice estar sintiéndose apesadumbrado, triste, olvidado, abandonado o lo que fuera. En la medida que hacemos eso, habiéndonos dado cuenta de lo que está emergiendo ahí, todo aquello que forma parte de esa tela de araña que representan los pensamientos y que es desplegada desde la boca de la araña, que es la raíz, el ego, todo es recogido absolutamente dentro de eso. Todo absolutamente es recogido en la propia raíz de ego. Cuando miramos a ego con la suficiente agudeza, también se revela que este ego no existe más que en el arre y en la observación o atención a pensamientos. Con lo cual, esa sería la primera y la más importante de las soluciones que debemos de atender. Sí, sí, ya lo has mencionado otras veces, pero me parece bueno volver a tenerlo presente, porque es importante uno que en ese momento se va, es como que te lleva a otras cosas. Se puede olvidar muy fácilmente y por eso en la escuela os lo recordamos una y otra y otra vez, hasta que de manera natural empieza a haber un resorte ahí, un salto de justo cuando va a venir una inquietud o una sensación de tristeza o de lo que sea, inmediatamente llevar la atención al atendedor, al que dice estar triste o al que dice estar preocupado o lo que sea. Y auto-inagar también en ese momento. Claro, eso es para auto-inagar. Cuando retiras la atención de cualquier pensamiento y atiendes al pensador y ves que no hay pensador, sino una mera presencia de sensación de ser o de consciencia, ya estás auto-atendiéndote. Gracias. Gracias, Adriana. Puedes silenciar tu micrófono, si quieres, y le damos paso a Rafael. Adelante. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vengáis buena tarde y a ver si yo me pongo aquí que... Bueno, yo tenía una pregunta hoy que... Sobre el tema de... En Advaita de Tanta, lo que es la relación causa-efecta. Porque, por lo que yo tengo entendido, tanto la mente como el mundo es ilusión, no existe realmente, es una ilusión, y lo único existente es la conciencia. Vale, entonces, ¿qué es la relación entre esta ilusión y la conciencia? Es decir, realmente, ¿en algún punto hay una relación causa-efecta o no? Porque yo lo que tengo entendido es que, por ejemplo, para empezar, según lo que entiendo de los discursos de Robert Adams, que no hay ningún objetivo, en lo que las religiones llaman creación o lo que es ese... Esa matriz, esa ilusión, no hay ningún objetivo. Y tampoco hay una relación causa-efecta, porque no hay nada realmente para que haya una causa. O sea, que es todo un poco ilusivo. Entonces, un poco esa cadena hasta donde llega, porque es una... Realmente, todo lo que nosotros... Todo lo que hay en nuestra mente es una manifestación, de alguna manera, de lo que es la conciencia. ¿Qué relación tiene cuando yo estoy meditando y estoy siendo conciencia? ¿Qué relación hay entre yo y todo lo que es los aspectos mentales que van apareciendo? Es un poco ahí que tengo. No sabes si has explicado bien la pregunta. Sí. Bueno, todo lo que acontece, todo lo que puede ser percibido, o lo que forma parte de la percepción, no es una manifestación de la conciencia. Es una manifestación de ego. Porque la conciencia es unificada, es indivisible. No puede aparecer como otra cosa. Esta es una de las aportaciones más singulares y más poderosas que aporta, dentro de la Advaita Vedanta, la transmisión única y extraordinaria de Ramana Maharshi y de Robert Adams. Es lo que viene a mostrarnos que, entonces, todo lo que parece aparecer, o todo lo que parece existir como un efecto o como una manifestación, es la materialización o la cristalización de un pensamiento que, el pensamiento, perdón, es la manifestación, y la causa de ese pensamiento es ego. Ego es tanto el espacio mental en el que aparecen los pensamientos, como la luz penetrante, que es una luz reflejada de la conciencia real, no es la luz real, no es la conciencia pura, sino es una conciencia reflejada que permite iluminar ese espacio mental donde aparecen los pensamientos, también es el pensamiento y también es la misma raíz que propulsa o que da origen a que todo esto pueda ser observado, visto, reconocido, que sería ego. Entonces, dentro de ese ámbito de la percepción, hay causas, pensamientos, que son efectos. La causa de, por ejemplo, esos pensamientos sería ego, pero la cuestión aquí fundamental es que lo que parece ser una causa desde una perspectiva muy particular, se desvanece cuando vamos a buscar a este ego y tratamos de encontrarlo, y lo que se devela es que ego en realidad es pura conciencia. Luego, ego solo parece ser ego mientras está proyectando pensamientos, mientras nuestra atención está girada hacia afuera. Cuando está girada hacia adentro, que es lo que se llama en la enseñanza antar mukham, que es mirando hacia eso que somos, eso que somos devela no ser ego, sino ser simplemente pura conciencia. Con lo cual, lo fundamental y lo más importante en este camino, como la vía directa que es, o la vía última a la realización del ser, es darnos cuenta de que la salida de este atolladero, de todo este sufrimiento, consiste en aprender a girar nuestra atención hacia el que ve, hacia el atendedor, en la medida que solo y únicamente se mantiene la atención ahí, sin depositarla en ningún tipo de efecto, no hay causa de ningún efecto, ni tampoco efectos, solo el ser, solo la conciencia. O sea, que lo que es la esencia, o sea, que el ego está, es conciencia. El ego en realidad no existe más que cuando nuestra atención está girada hacia afuera. Vale, cuando nuestra atención gira hacia afuera, que es cuando pensamos, o cuando miramos al mundo, aparece el ego, como un yo observador. Entonces, en este caso, ¿sí? Sí. O sea, yo cuando giro mi atención hacia el mundo, o me convierto el observador de mis pensamientos, entonces soy ego. Como observador soy ego también. Como observador eres ego. Si te escucha un poco bajo, Rafael, no sé si puedes acercarte un poco al micrófono. ¿Ahora mejor? Sí, mucho mejor. Sí. O sea, ahí no me estoy enterando muy bien. Vamos a ver, la conciencia, lo que es la realidad, en sí, digamos, no puede saber entonces nada del mundo. No puede observar el mundo, ¿correcto? No puede observar el mundo, sin embargo, como es la esencia y es la realidad de todo lo que parece ser otra cosa, es como dice Bhagavan en Nanjar, en la obra de Quién soy yo, que hace sin hacer o ve sin ver. Es decir, impregna todo lo que parece ser algo que existe, aun siendo una ilusión. Entonces tú ahora mismo, por ejemplo, si estás viendo una manzana, lo que se está dando cuenta de la manzana es ego. Pero como ego en realidad es pura conciencia, la conciencia lo ilumina todo y lo conoce todo. Entonces no lo conoce directamente, porque realmente el que está conociendo eso es ego, pero está al tanto de todo, es la omnisciencia, ¿no?, que se dice. Es una omnisciencia, es decir, es conocimiento pleno, absoluto de todo, cuanto pudiera aparecer, pero sin conocerlo de una manera, digamos, directa, como el ego conoce las cosas. Porque la conciencia no puede conocer otra cosa que no sea a sí misma. Entonces, donde tú ves un cuerpo, la conciencia se conoce a sí misma como la misma realidad extendida e indivisible, que es una totalidad sin límites. No conoce, digamos, las apariencias, por decirlo así. O sea, lo que es la conciencia pura, a ver si lo he pillado, lo que es la conciencia, lo real, ve el cuerpo, pero en el cuerpo ve a sí mismo. Se ve a sí mismo como la sustancia sobre la que aparece el cuerpo. Pero el aspecto físico del cuerpo lo percibe la conciencia. Solo lo ve ego. Solo lo ve ego. Solo ve el ego. Vale, entonces, pero la conciencia sí que en el mundo... O sea, se puede decir, vamos a decirlo de otra manera, se puede decir, a ver si es correcto lo que digo, ¿se puede decir que el mundo es un pensamiento de la conciencia, dentro de la conciencia? No, el mundo es un pensamiento que aparece en la vista o en la perspectiva de ego. O sea, que la conciencia no puede tener pensamientos. No puede manifestar como nosotros, por ejemplo, que somos conciencia y podemos pensar, que son imágenes que aparecen dentro de este área del que somos conscientes. En el conciencia universal no es así. Mira, un ejemplo quizá lo aclara de la mejor forma posible. Si tú estás en un cine, en realidad todo el tiempo estás viendo la pantalla. No hay otra cosa que la pantalla. Pero en la medida que aparezcan imágenes que parecen estar, pero que no van a estar todo el tiempo, porque aparecen y desaparecen todo tipo de imágenes en la pantalla, si tú pierdes la atención de la pantalla y la centras en las imágenes, te va a parecer que lo que hay ahí no es una pantalla, sino que es un caballo que va por una montaña y cualquier otro tipo de imagen que quieras. Ego es el que proyecta y ve ese tipo de imágenes, de nombres y formas. La conciencia solo se ve a sí misma como la pantalla de luz. No puede ver imágenes. No, porque las imágenes son solo una proyección en la vista de ego. Y ego solo parece existir en tanto que estamos atendiendo a otras cosas que no sean nosotros mismos. Cuando nos atendemos solo a nosotros mismos como pura conciencia, ego se desvanece y toma vuelo. Desaparece. Vale, entonces, ¿la esencia del ego qué es? La esencia del ego es la conciencia. También es conciencia. O sea, que todo es conciencia, entonces, al final. Sí, no hay otra cosa que sea conciencia, pero... Incluso esa imagen que... Porque, por ejemplo, cuando los sufíes dicen que todo lo que miras es Dios, llega uno a un punto que no ve otra cosa que Dios. Es decir, tú ves un caballo, ves una pared, ves una persona, ves una persona, ves una persona. Se refiere a la sustancia. Esa es la misma filosofía que en... Sí, se refiere a la sustancia sobre la que aparece esa forma o esa imagen o ese nombre. Ah, vale, vale. Es como si tú dijeras, por ejemplo, que la pintura de un cuadro aparece sobre la tela. No, no. Perdón, que la tela aparece sobre la pintura de un cuadro. No, es al revés. La pintura de un cuadro aparece sobre la tela del cuadro. La tela del cuadro, la pantalla de un cine, el espacio infinito sobre el que aparece un caballo, un desierto, un espejismo, ¿no? Sí, ya lo entiendo, sí. Lo que pasa es que como ego... Realmente lo que nosotros vemos como imágenes, como formas, es ilusión. Es como imágenes en cine. Y no sé si es correcto lo que va a decir. Entonces, personas que llegan a iluminación, como por ejemplo Ramana Marshi o... Esas personas, claro, viven en ese mundo. Entonces, ellos ven esas imágenes. Entonces, quizá podemos decir... No ven ninguna imagen. A ver, por ejemplo, Robert Adams, cuando me mira a mí, me ve mi cara. No me ve como... Como no desaparece el mundo en el que vive. Eso es lo que tú ves. Cuando tú miras a un ñani, tú estás viendo a alguien que mira hacia ti. Y ves una forma de un cuerpo separado e independiente del tuyo porque tú te percibes como un cuerpo. Vale, pero lo que yo... Precisamente eso te quería decir. Que entonces, una persona... Oye, yo... Antes de ver la forma... Antes de ver la forma, ven... O sea, antes de ver la imagen, ven la pantalla. ¿Correcto? Pero la imagen lo ven. La imagen lo ven. No, no. En el caso de un ñani, cuando un ñani llega a la realización, ya no queda cuerpo. Porque si el ego es aniquilado completamente, no puede quedar un cuerpo. El cuerpo es un subproducto del ego. Entonces, la liberación final, no el despertar. La liberación final, ¿qué implica? Implica, por ejemplo, en el caso de Ramana Maharshi, que no en cuestión de 15 o 20 minutos, sino de una manera instantánea, se giró con tal intensidad sobre su verdadera naturaleza que automáticamente ego quedó totalmente aniquilado. Y por lo tanto, el cuerpo y el mundo, que son las segundas y terceras personas, quedaron totalmente disueltos en ego y ego totalmente disueltos en la realidad. Ahora, por una cuestión de la gracia absolutamente incomprensible para la mente lógica y racional, ese cuerpo de Ramana Maharshi siguió con vida durante una serie de años para dar un mensaje o transmitir un mensaje dentro del sueño de la ilusión de ego y de la mente, para facilitar el encuentro profundo con uno mismo de todos los que estuvieron en contacto con él. Pero realmente allí ya no había ningún cuerpo en realidad. Parecía verlo en la vista y únicamente en la vista de aquellos que percibían a su cuerpo como yo. Si tú percibes a tu cuerpo como yo, automáticamente aparece una miriada de cuerpos por todas partes. Todo depende de cómo tú te reconozcas a ti mismo. Entonces, Robert o Ramana o Cristo o el Buda habían disuelto totalmente a ego. Si aparecía un cuerpo ante la vista de aquellos que estuvieron con ellos, simplemente es por una cuestión de un amor infinito para facilitar un mensaje que pudiera llegar y ser accesible dentro del sueño de aquellos que estaban con ellos, que estuvieron presentes en sus enseñanzas. Pero un ñani ya no tiene cuerpo realmente, no tiene ego, por lo tanto, y no puede ver formas ni nombres. Él tiene o no se identifica ya con su cuerpo. O sea, por ejemplo, si Ramana Marshi, si se miraba a sí mismo, ya no veía un cuerpo físico, me refiero con su visión física. Es que no había un cuerpo allí. Solo había un cuerpo en la vista y en la mirada de aquellos que creían verlo. Pero ten en cuenta de que eso siempre aparece en el espacio mental. Cuando tú ves a una persona, ¿te parece que esa persona aparece delante de ti? Él no era cuerpo, pero la relación que él tenía con su cuerpo, ya el cuerpo de él se había desaparecido. Si tú veías enfermedad en Ramana, o alguien veía a un viejo aburrido, o alguien veía a un santo ante quien se ponía a llorar de una manera absolutamente desconsolada, todo es una representación del estado de la mente de quien mira. Ah, vale, vale, vale. Ya, ya, ya. O sea, que realmente son unos espejos, se puede decir. Exactamente. Sería la mejor definición. Eso ahora estoy entendiendo que es que Rumi tiene una alusión cuando habla de aniquilación del ego. Tiene una historia muy parecida a esto que ahora pues en contra tiene algo de sentido. Porque dice que una vez a Mahoma vino una persona y le dijo, qué feo eres. Dijo, sí, sí, tienes razón. Luego vino otra persona y dijo, qué guapo eres. Y dijo, sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Y entonces uno de ellos, Ali, le dijo, pero tú qué hipóquita eres. O sea, que uno te llama feo, dices que sí, el otro dice guapo y dices que sí. Dijo, es que yo, cada uno me ve en mí, ve a sí mismo. O sea, es realmente, es como si mirarte en tu propia conciencia. Claro, pero fíjate algo aquí. No solo te ves a ti mismo en tanto que ego, como un contenido a nivel de la mente, sino en cuanto a la forma que tú crees ser como un cuerpo. Si la raíz de ego es yo soy este cuerpo, lo primero que vas a percibir en los demás es cuerpos. Vas a ver cuerpos por todas partes, pero en realidad ninguno de esos cuerpos es algo que exista aparte de ti. Es una especie de representación de ti. Claro que eres un cuerpo del universo. Cuando tú, el ego, o sea, tú como ego eres el cuerpo del universo. Todos los cuerpos son tu cuerpo. Solo hay un cuerpo también. Claro. Igual que hay una conciencia, también hay solo un cuerpo. Claro, tú ahora mismo crees que tienes una familia, ¿verdad? Pero te vas a dormir y tu familia desaparece contigo. Es lo que se llama en la enseñanza el dristis-dristivada, que es que la proyección y la percepción ocurren de forma simultánea. Todo lo que percibes, lo percibes porque lo proyectas. Si estás en un sueño, por ejemplo, por la noche, así es más fácil de entenderlo, estás en un sueño por la noche y aparecen tres clientes y cuatro amigos tuyos que a ti te parece que son conscientes de ti mientras hablan contigo y te observan y te responden y te miran y tú de repente te despiertas por la mañana en tu cama. ¿Dónde está la realidad de esas personas que parecían tan reales para ti durante tu sueño? En mi conciencia. ¿Desaparecen? Desaparecen porque era realmente, era mi propio ego. Era una proyección de tu mente, de tu ego, de ti como ego. Entonces, esto es igual en la vigilia. Todas las personas que te parece que tienen una vida y una existencia propia ahora mismo, con un desmayo o un coma o una anestesia que te pongan, desaparecen completamente porque tú eres el que los está proyectando a todos. Tú como ego, porque aquí solo hay un ego, hay varios egos. Uno de los discursos de Robert Adams, que creo que era uno de los que tú mismo has puesto en el YouTube, creo recordar que hace mucho que lo estaba escuchando, y él decía que muchas veces me preguntan, dicen, bueno, ¿tú qué ves? Como Yanni. Dice, yo os veo. Decía él. No sé si estoy equivocando, corrígeme, porque no estoy seguro de lo que digo. Dice, yo cuando os miro os veo a vosotros, pero en vosotros veo la conciencia. Entonces, yo ahí no sé si un Yanni, según lo que estamos diciendo, entonces, pues, quizá el cuerpo, o sea, ellos no ven nuestros cuerpos cuando nos miran tampoco. En realidad, no. Aunque a veces Robert ha dado alguna respuesta en este sentido, haciendo alguna concesión puntual para facilitar el entendimiento y la comprensión del que estaba allí, porque a lo mejor iba a ser una resistencia demasiado fuerte, aceptar algo tan radical como esto que estamos hablando ahora. Vale, yo siempre me he pensado, por ejemplo, los sufíes cuando dicen que llega un momento que solo ves Dios. O sea, uno dice, juro, uno de los sufíes cuando llega a la iluminación o a la realización, dice, pues, juro que desde que salí de mi casa hasta aquí, lo único que vi fue Dios. Pues, yo siempre pensaba que realmente es, de alguna manera, llegan a un punto que, a pesar de que yo estoy en el cine y estoy viendo la película, pero soy consciente de todas las imágenes, nunca se me olvida que esas imágenes no existen, y lo que pasa, realmente, lo que yo estoy viendo es la tela. Pero parece que la cosa es más... O sea, que realmente esos ya no son seres humanos. O sea, ya son... Claro, es que no son seres humanos. Ya, ya. De eso se trata, efectivamente. Vale, pues, muchísimas gracias, Mac, aclarado. Vale, pues, entonces, ya para... Perdona que he alargado un momento. Entonces, relación causa-efecto, en general, no existe. O sea, solamente existe entre ego y la conciencia, o tampoco. Solamente entre ego. Entre ego y sus manifestaciones. Entre ego y sus manifestaciones. Pero entre conciencia y el ego no hay ninguna relación causa-efecto. Es decir, cuando yo doy la vuelta y estoy en total quietud y en total silencio, ahí no tengo nada que ver ya ni con el mundo ni con el karma. Por eso dicen que el karma ya no tiene sentido ahí. Claro. Ahora se me aclara un poquito. Vale, perdonad que he quitado mucho tiempo, pero... No, no, está bien. Creo que es útil. Por eso también... Estaba muy curioso con esas preguntas y he llevado mucho tiempo en la cabeza dando vueltas. Pues, muchísimas gracias. No os quito más tiempo. A ti, Rafael. Muchísimas gracias. Ernesto, por favor, solo es para... Con relación a lo que está hablando ahora el hermano. Que sí que yo he oído... Te he oído decir que Robert, cuando iba al banco, decía... Pues sí, yo me pongo mi traje negro para que me hagan caso porque me atienden mejor. Entonces, y lo que ha dicho él, que sí, yo os veo porque... Si no, no podría funcionar en este plano. Yo he oído eso. Entonces, no sé, explícame un poco a ver qué quiere decir ahí Robert con eso. Mira, se dice en las escrituras que un león aparece en el sueño de un elefante para que pueda despertar. Entonces, vagabán o Robert son ese león que aparece en nuestro sueño y tiene que aparecer adquiriendo una determinada forma que sea accesible a nuestra capacidad. Es decir, aparecer como un cuerpo, aunque también sabemos que en el caso de Ramana Maharshi, la manifestación de la gracia fue en la forma de la colina Arunachala. Cuando Robert aparece dentro del sueño de nuestra propia mente ego, en la que estamos ilusionados, totalmente identificados con este cuerpo como yo, aparece con una forma de cuerpo. Para que se pueda establecer una comunicación que nos permita, a través de ese tipo de intercambio, llegar a entender la enseñanza y sobre todo su aplicación práctica y ponerlo en funcionamiento. Entonces, cuando aquellos que estuvieron, dijeron estar con Robert Adams y que veían a Robert como aquel señor con barba y hablaban con él, él a veces bromeaba y contaba estas cosas. A veces las contaba porque las había vivido, pero a veces contaba cosas con toda la intención de transmitir una lección o algún tipo de mensaje importante. En este caso, pues decía que iba al banco y que se ponía traje negro y llegaba allí. Y claro, todo aquel que entrara en contacto con Robert le veía, porque es lo que hace la gracia de esta manera, que es totalmente inaprensible e ilógica para la mente racional, como decía antes. Tiene que aparecer en una forma que sea aprensible, que sea inteligible, que podamos entender para nosotros. Entonces, su mujer, sus hijas... Es que eso yo tampoco lo acabo de pillar. O sea, él no tiene cuerpo, como decía Reza, pero somos nosotros quienes lo vemos porque necesitamos verlo para funcionar y para comprender la enseñanza. Pero ahí, no sé, ahí está con sus hijas, saca al perro, o sea, todo esto que nos cuentas... Mientras tú ves un cuerpo, mientras tú te ves a ti misma como un cuerpo, esta es tu percepción de quién crees que eres. Eso es ego. Ego viene a la existencia absorbiendo las propiedades de la conciencia y aplicándolas sobre el cuerpo que fabrica. Fabrica un cuerpo y automáticamente se genera una pseudo-conciencia, que es yo soy este cuerpo-mente. A partir de ese momento, tú vas a percibir cuerpos por todas partes, de animales, de plantas, de insectos, de personas. ¿Cómo aparece un ñani? ¿Cómo se manifiesta la gracia, por decirlo así, dentro de este sueño como para poder establecer una comunicación que nos invite a descubrir el bichara, la autoindagación? El poder investigar si esa es nuestra realidad o no es nuestra realidad. La única manera es a través de... Bueno, la única manera no, como decía. También se ha aparecido la colina de Arunachan en el caso de Ramana, ¿no? Pero es la forma en la cual tú vas a percibir este sueño. Te va a parecer que este sueño existe. Te va a parecer que tu cuerpo eres yo. Que tu cuerpo es yo. Te va a parecer que hay personas que tienen una vida y una existencia propia. Pero la cuestión es que hasta tu cuerpo desaparece cuando te quedas dormida. Luego, no puede ser real algo que solo aparece en unas ocasiones y en otras ni siquiera sabes de él. Pero mientras aparece, para ti es la realidad. Entonces, Robert se casó y tuvo hijas y todo lo que sea que tuvieron que percibir quienes estuvieron con él. Igual que vieron a Cristo, igual que vieron al Buda y todos estaban convencidos que estaban ante una persona. Porque de esa manera se manifestó en la mente, no lo olvides, en la mente de quienes estuvieron allí. En la mente. Porque todo lo que parece existir afuera, como plantas, como objetos, en realidad está apareciendo en todo momento en tu espacio mental. El espacio de la buta casa, que se llama, que es el espacio físico, solo acontece dentro de la chita casa o la mano casa. Es decir, dentro del espacio de tu mente. Y ese espacio mental, en realidad, no podría aparecer si no hubiera detrás una realidad, un trasfondo mayor, que es la conciencia pura, que es lo que realmente somos. O la realidad. Entonces, a veces la realidad traspasa, por decirlo así, las fronteras de toda esta ilusión para establecer un salvoconducto o una manera de poder regresar a nuestro origen y salir de esta pesadilla, de este sueño que llamamos maya o el juego de lila. De todas maneras, me imagino que esto, a nivel intelectual, lo podemos más o menos comprender. Pero, claro, esto hasta que no nos llegue, bueno, eso, el despertar, no lo tendremos, no lo percibiremos, o sea, como realmente. Claro, esto si se enfoca desde el punto de vista de las creencias, de me lo creo o no me lo creo, de si me encaja o no me encaja, no es el camino. Porque es una, como decía antes, es algo irracional, es ilógico para la mente humana. Solo aquel que ha atravesado el océano del samsara, de los nacimientos y muertes, y que ha llegado completamente a establecerse en esa luz y en esa conciencia pura, puede hablar de que esto es así. Por eso que, de momento, pues tenemos que aceptarlo como algo, como geno. Tampoco tienes que aceptarlo si no quieres. Ya, ya, cada uno es libre, sí, sí, pero... Claro. Que como es, claro, la mente es limitada, no puede ser, la mente no puede afectar a lo ilimitado y lo... Claro, no lo puede afectar, y ahora mismo con lo que funcionamos es con nuestra mente, cortita y pequeñita. La mente finita no puede acceder a lo infinito, se vuelve totalmente inaprensible, se escapa, por eso decía antes, se escapa de tu comprensión racional y lógica. Pero, pero es así. Así. Perfecto. Perdona, Ernesto, un segundo solo. Sí. Sí, me escucha. Un segundito más. Sí, efectivamente, lo que dice la hermana, que esto realmente tampoco tiene mucha utilidad indagar en esos temas, para enterarnos cómo ha sido. Yo creo que, además, es imposible poder entender esas cosas, porque es otro buen nivel. Pero sí que yo creo que tiene cierta utilidad, por lo menos para mí, a nivel de cuando me pongo a meditar. Porque yo, pues, llevo muchos años meditando y me gusta saber que cuando estoy, creo, o pienso, a lo mejor, que estoy establecido como conciencia o tengo cierto silencio, ¿qué relación hay, pues, entre esto y todos los objetos mentales que aparecen? Ahí sí que tiene cierta utilidad. O sea, realmente, pues, hay diferentes puntos que tú ahí puedes establecer en la meditación. Que, por ejemplo, yo soy conciencia y la conciencia está creando cada instante todos esos objetos mentales. Estoy hablando a nivel interior, no estoy hablando del mundo. O si voy por la calle y veo a un árbol, pues, ¿ese árbol realmente es una transformación de mi luz de conciencia o no? Es una ilusión simplemente y no tengo alguna conciencia. Y, sobre todo, lo que ahora te quería preguntar, que es muy importante para mí... Si te parece, Rafael, hacemos una cosa. Como hay bastantes manos, ¿vale? Voy a darle paso al resto que todavía no han intervenido, pero mantén tu mano levantada, que luego vamos con ello, ¿vale? Para que también puedan participar los demás. Luego vamos con tu pregunta. A ti. Patricia, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Buenas. Bueno, la verdad que todo esto me... Como que la pregunta que tenía se me fue modificando, porque creo que está muy relacionada con todo esto. En realidad, me quedé con esto. Todo es representación del Estado, de quien mira. En realidad, yo traía el tema del miedo a la muerte y del miedo a la enfermedad, que aparentemente, digo aparentemente porque ahora con todo esto se me mueve mucho todo. Yo lo tenía como medio ahí, como fuera del escenario en este último tiempo. Desde que, bueno, trabajé muchos años con el curso de milagros, con otras cosas, con esta enseñanza. Como que parecía que no estaba afectando nada. No me estaba pareciendo esta bazana. Resulta que empieza a aparecer en mi pantalla mi madre, que tiene casi 90 años, que está bien de salud, pero ha empezado con tipo pánico, que creo que tiene que ver con el miedo a enfermarse por las cosas que le pasan, el miedo a la muerte. Aparece muy patente. Aparece muy patente y ahí estoy yo con ella, que la tengo que contener o estoy en ese. Y me aparece, por otro lado, algo totalmente para mí extraño, que es mi nieta de 8 años, que está con el miedo a la muerte y está todo el tiempo. No voy a llegar a hacer tal cosa porque mañana me muero, me voy a enfermar. ¿Qué es operar? Y me empieza a hablar de la muerte y de la muerte que no sé cómo contenerla, porque no sé cómo contener a ninguna de las dos. Porque mi mamá no quiere hablar de la muerte y mi nietita entra en pánico y yo no sé qué decirle a un niño que tiene miedo a la muerte. Entonces empiezo a pensar. Se me presentan estas dos situaciones intensas. Al mismo tiempo digo, es una representación de yo, de mi estado. Hoy me está surgiendo esto, ¿no? A raíz de lo que hablamos. Y yo no lo estoy percibiendo como que me está pasando a mí. Y tampoco sé qué hacer con él afuera. Así que bueno, es como esta ensalada que se me armó. Bueno, evidentemente tiene que ver contigo porque es parte de tu proyección mental. Es tu propio miedo a morir que aparece representado en este caso a través de la figura de tu hija, de tu nieta, perdón, de tu madre. Tú les das forma con esos miedos que puede haber en ti en relación con eso. Y ellas aparecen, obviamente, dentro de tu sueño representando todo esto. Ahora, la manera de relacionarnos y de acompañar a una u a otra. Sería una cuestión, como puedes ver, secundaria a tu poder trascender esta idea y esta fuerte creencia que hay en ti. ¿Qué es lo que temes de la muerte? Te pregunto. En realidad, yo siempre lo que temo es el sufrimiento que puede ocurrir en el desenlace o en la previa, digamos. No creo que siempre eso es lo que más miedo me ha dado. Y después, la sensación de la desaparición. Creo que son esas dos cosas. Pero más que nada es el temor al sufrimiento que conlleva la muerte, entre comillas. No sé si siempre, si a todos, pero bueno, esa sensación. Y si bien yo creo firmemente que uno sigue, que la muerte no existe, que el cuerpo no existe, evidentemente hay algo ahí que está trayendo ese temor del desaparecer, del ya no ser nada. Bueno, lo importante aquí es ver que la pérdida que tú puedas experimentar en ese momento es directamente proporcional al grado de determinación que tengas a la hora de aplicar las enseñanzas en este camino. ¿La pérdida de qué? ¿A qué te referís con la pérdida? La sensación de pérdida que tú puedas llegar a experimentar en el momento de la muerte va a ser directamente proporcional al grado, al nivel de desapego que tú empieces a desarrollar gracias a la aplicación de la autoindalación. Luego date cuenta de que en la medida que te des cuenta del valor oculto que para ti encierra y que para ti tiene ese temer la muerte, ¿no? En la medida que tú seas capaz de rendir y de entregar lo que estás queriendo ver ahí a lo que le estás queriendo dar valor o darle realidad, en la medida que tú estés dispuesta a soltar todo lo que quieres considerar real con relación a todo eso, vas a dejar de autoafirmarlo y vas a empezar a reconocer directamente que todo lo que parece que te pudiera llegar a generar algún tipo de desesperación o de sufrimiento físico o de sensación de pérdida son sólo pensamientos aconteciendo ahora en tu mente. Son sólo suposiciones con relación a algo que ni siquiera sabes cómo lo vas a vivir en ese momento. Luego, en la medida que vas reflexionando sobre todo esto, te vas dando cuenta de que es una completa pérdida de tiempo el alimentar y darle fuerza y realidad a pensamientos que sólo hablan de supuestos, de suposiciones. Y que el que los está pensando y que quien está teniendo ese miedo a perder o a sufrir o a lo que sea es precisamente al yo que no estás investigando justo cuando empieza a surgir ese tipo de temores, ese tipo de sensaciones de pérdida. Con lo cual, la invitación que siempre os hacemos en la escuela es ver quién es este yo que le está queriendo dar realidad a eso como para que, por alimentarlo, tú te empeñes sin darte cuenta de forma inconsciente a darle validez a eso. Ahora, una consulta. Es lo que a mí más me cuesta en este momento porque, digamos, si yo hubiera empezado a sentir esa angustia por el miedo a la muerte o esa angustia por el miedo a la enfermedad y demás hubiera podido tal vez hacer la autoindagación. Pero cuando se presenta afuera de esa manera y yo no lo siento personalmente en mí ¿cómo se hace el proceso? O sea, no sé si me explico. O sea, se presenta y, por ejemplo, mi nieta viene llorando y me dice, me voy a morir, qué sé yo. ¿Cómo eso yo lo trabajo en mí? Claro, te decía que lo primero es trabajar en ti misma y trabajar en ti misma es precisamente darte cuenta de que como ego gozamos del sufrimiento. ¿Vale? Como ego gozamos del sufrimiento y del dolor y le damos realidad. Es verdad. Dios ha muerto. Esa es la confirmación que ego quiere. Sí. Que tú creas que Dios, que es la conciencia libre, sin pensamientos y que está totalmente desligada del cuerpo físico y que solo se identifica con ella cuando le damos el permiso en lugar de permanecer siendo conscientes de esa conciencia sin adherirnos al cuerpo para identificarnos con él lo que ego quiere es que tú le des realidad a la enfermedad, a la muerte para confirmar finalmente de que es verdad que Dios ha muerto porque yo soy este cuerpo. Es lo que quiere que creas. Esa es la confirmación. Si yo muero Dios no existe. O es un ser muy cruel o no tiene nada que ver con el amor. Por eso es tan importante que para tú poder ser una verdadera fuente de compañía y de aliento para tu nieta o para tu madre primero tú estés cierta y bien centrada o autocentrada en ti misma lo suficiente como conciencia como para que ya no creas en todas esas digamos propuestas que ego te lanza al nivel de la mente y del pensamiento para que tú misma entres en ese temor a la pérdida al dolor y a todo lo que ego te cuenta. Es una fiebre realmente. Parece real en tanto que le des tu atención y decidas creértelo. Pero si decides mirar a ver quién es el que está viendo eso y quién está queriendo creer eso y ves que ahí solo hay pura conciencia al retirar tu atención de esos pensamientos poco a poco mucho a mucho eso dejará de afectarte. Y entonces a la hora de relacionarte con tu nieta o a la hora de relacionarte con tu madre serás una fuente de inspiración y transmitirás algo que ellas sin palabras les hará darse perfectamente cuenta de la verdad que hay en lo que tú puedas transmitir. Mientras que ahora cualquier cosa que les digas van a ser paños calientes porque tú misma todavía tienes el miedo a que eso pueda ocurrir. tienes el temor a que eso pueda ser verdad. Entonces lo primero es trabajar en ti y en el caso de tu nieta bueno pues tratar de calmarla y decir no te preocupes por eso tú eres muy joven eso ya no tienes que enfocarte en ese tipo de pensamientos no te preocupes intentar calmarla intentar acompañarla para que no se obsesione con eso simplemente ¿no? y en el caso de tu madre pues en la medida de lo posible cuando estés con ella acompañarla a que se centre en su respiración a que observe el espacio entre el final de la inhalación y el principio de la exhalación a que se aquiete en el silencio interno poco a poco intente calmarse relajarse contigo alguna meditación guiada y darle un poco a entender en la medida de lo posible que si ella no deja de ser ni de existir cuando no está pensando nada acerca de sí misma y ni siquiera está teniendo en cuenta su cuerpo pues que eso es lo que ella es y va a ser eternamente y eso no va a morir nunca hacer ese tipo de acompañamiento muchísimas gracias a ti muy bien la siguiente pregunta es de Pedro adelante antes de darte paso Pedro dice Juan Felipe aquí que es más preciso y coherente con la verdad el cuerpo no existe o no existe absolutamente desde el punto de vista de ego el cuerpo parece existir luego decir que no existe absolutamente mientras yo estoy percibiendo este cuerpo como yo sería un poco incongruente para que realmente se verifique que este cuerpo en realidad no existe a través de la autoinvestigación cuando me gire me atienda a mí mismo como pura conciencia entonces esa certeza se dará y cada vez con mayor intensidad y claridad en la medida que prosigue en mi autoinvestigación bien Pedro si puedes activar el micro que lo tenías silenciado buenas tardes una pregunta a ver yo me he ido a pasear esta mañana por el campo un ratito y haciendo un poquito así de de atenderme hacia el gesto como que me atiendo y esa y atiendo a la atención y haciendo este gesto atiendo también a la fuente de la atención y es como estar ahí en la presencia y dándome cuenta pues en ese momento pues si tenía alguna sensación el sonido del caminar bueno alguna sensación física pensamientos y pero es normal me pierdo ¿no? me vuelvo a estar pensando vuelvo a estar despistado vuelvo a darme cuenta de que estoy pensando de que estoy desatendido y vuelvo a tener la atención consciente de atenderme y es como este gesto de darme cuenta de perderme de darme cuenta de perderme entonces mi pregunta es porque cuando es sostenida parece como un esfuerzo al principio ¿no? por lo menos yo lo percibo así es como otra vez y otra vez y otra vez y bueno parece que luego se va como aclarando un poco pero mi pregunta es ¿es necesario hacer esta intensamente o sostenidamente este gesto de estar atendiendo a la atención percibiéndose percibiendo todo tipo de bueno de sensaciones de pensamientos y y luego ¿esta atención se se mantendrá sola con el tiempo o o es tiene que ser una constante y luego no sé eso es más o menos lo que me me llega hay veces en las que por ejemplo cuando vas caminando o estás haciendo algún tipo de actividad y tratas de mantenerte en tanto que la presencia consciente ¿no? que la consciencia yo soy la mente está como muy atribulada o muy sobrecargada de pensamientos hay con mucha agitación mental ahí lo lo más recomendable es tratar de de aquietar la mente entonces puedes sentarte en un banco de un parque si vas caminando por algún sitio tratar de encontrar un lugar en el que no tengas que llevar a cabo ninguna actividad física y tratar de retirar totalmente la atención de todo lo que estés observando pensamientos emociones sensaciones y dejarte caer y aquietarte en la sensación yo soy en la presencia consciente si esto no fuera posible porque te notaras todavía agitado y estuvieras en ese flip-flop sería bueno por ejemplo que realizaras el el mantra del yo el yapa del yo cuando Ramana escribió esto lo escribió como yo coma yo ¿qué quería decir? que al tú mentalmente estar repitiendo yo yo solo eso estás de alguna forma invocando el ponerte en contacto o el receder tu atención hacia el yo mayor que es esa conciencia libre de pensamientos entonces si estás en ese yapa en esa repetición mental automáticamente ya vas a retirarle la atención a todo lo que sean otras sensaciones pensamientos emociones que puedas estar sintiendo y después de unos minutos de estar en ese yo yo y tratando de hacerte consciente del espacio interior desde el cual repites el yo 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 tu mente se calmará y se desagitará lo suficiente como para que puedas tener un menor grado de oscilaciones o de fluctuaciones entre la presencia y la identificación con los pensamientos en cualquier caso lo que has descrito es total y absolutamente normal pero la buena noticia es que cuanto más trates de ser consciente de la consciencia que se da cuenta de los pensamientos y no estar dándole tanta atención al pensamiento los pensamientos van a ir perdiendo la fuerza y la energía con la cual tú los miras digamos que la luz de la de la atención con la que tú presencias al pensamiento se reenergetiza y se recarga por el hecho de mirarlos entonces cuanto más trates de no darle atención a tus pensamientos y de acentrarte y de quitarte en tanto que la presencia consciente con el tiempo poco a poco mucho a mucho se irá reduciendo ese nivel de oscilaciones o de fluctuaciones que ahora mismo estás experimentando y notarás que hay una mayor calma una un menor caudal de pensamientos y una menor intensidad en su afectación para ti fundamental mantener la constancia en la atención consciente claro volver una y otra vez una y otra vez y durante cierto tiempo ese flip flop va a estar ahí pero cuanto más trates de retirar la atención de los pensamientos y centrarla en tu presencia consciente esos pensamientos que precisamente se alimentan o se recargan de la atención que se les confiere irán paulatinamente teniendo un menor un menor grado de fuerza así es la la promesa que nos da Bhagavan Ramana Maharshi en el versículo 6 de Nanjar donde lo que nos dice literalmente y lo voy a os lo voy a leer para que lo tengamos presente él dice lo siguiente si me permite es un un instante dice así verso 6 solo por medio de la investigación quien soy yo nuestra mente se sumerge se encoge se aplaca deviene calma desaparece o deja de ser el pensamiento quien soy yo es decir el esfuerzo que hacemos para prestar atención al ser esencial habiendo destruido todos los demás pensamientos finalmente finalmente el mismo es destruido como el palo de cremar cadáveres si surgen otros pensamientos sin tratar de completarlos nosotros debemos investigar a quien han acontecido por muchos pensamientos que surjan que más da tan pronto como aparezca cada pensamiento si nosotros investigamos vigilantemente a quien han acontecido a mí será claro es decir estaremos acordándonos claramente de nosotros a quien acontece cada pensamiento y si investigamos así es decir si volvemos la atención hacia atrás hacia nosotros y la mantenemos fijada firme aguda y vigilantemente sobre el ser autoconsciente esencial para descubrir que es realmente este mí nuestra mente vuelve a su lugar de nacimiento el núcleo más íntimo del ser que es la fuente de la que surgió y ahora viene lo importante que quería decir cuanto practicamos cuando practicamos y practicamos de esta manera para nuestra mente aumenta el poder de permanecer firmemente establecida en su lugar de nacimiento es decir al practicar repetidamente volviendo la atención hacia el mero ser que es el lugar de nacimiento de la mente aumenta la capacidad de esta para permanecer como mero ser esta es la promesa y es la garantía que podemos tener por lo cual es la solución de todas las soluciones ya es cuestión de seguirla o de no valorarla lo suficiente Alberto Polo adelante hermano hola hola Alberto un saludo a todos los hermanos después de escuchar tan tantas preguntas interesantes y tantas respuestas me siento un poquito como un aguafiestas por lo que voy a preguntar pero como ustedes son mi familia aquí podemos preguntar lo que sea así es nada primero que todo manifestar mi sentido de agradecimiento y sentirme afortunado por haberlos encontrado yo creo que hace algunas unas cuantas vidas los estaba buscando y por fin llego donde es y nada feliz entiendo que es difícil explicar de manera racional y lógica algo que no lo es y siento que la manera el camino como acaba de leer de practicar es el camino y y es experimentar pero mi pregunta es la siguiente y es como es como más una curiosidad y de ahí el que de pronto corte y corte a todos mis hermanos en todas esas enseñanzas que nos estás dando ¿no? yo tengo una pregunta y es ¿de dónde nace la idea tuya o de tu grupo de crear la escuela? ¿qué te motivó a hacerla? ¿qué te gratifica ahora? ¿qué te gratificó en ese momento y qué te gratifica en este instante? bueno la escuela surgió a raíz de una serie de vídeos de Robert Adams que empezamos a publicar hace ya como unos nueve años aproximadamente por una alegría que era absolutamente desbordante de llorar de amor con cada vídeo sintiendo de una manera imparable que eso tenía que ser transmitido que tenía que ser comunicado y de una manera total y absolutamente irracional también no entendíamos qué es lo que estaba ocurriendo pero era madrugadas y madrugadas de grabar y grabar y grabar y grabar a raíz de todo esto de forma natural empezaron a llegar pues muchos mensajes de personas que se sentían muy muy atraídas con este tipo de mensaje y que nos pedían y nos preguntaban cómo poder entender mejor determinados aspectos que están dentro de una abstracción metafísica muy a veces muy abstracta en un nivel muy abstracto cómo poder aterrizarlo y bajarlo y entonces de forma natural ante la petición de dos o tres personas que nos dijeron que si podíamos hacer algún tipo de grupo donde poder explicar esa enseñanza y poder pues lanzamos un aviso por el propio canal de youtube de que aquellas personas que tuvieran interés en esto pues que pusieran su contacto con la escuela y así se inició y lo que empezó siendo un primer grupo que empezó a crecer con el tiempo y siempre por la petición que nos habéis dado los que habéis ido llegando de cómo seguir trabajando y cómo poder profundizar se han ido generando siempre más grupos un poco en respuesta a todo lo que nos ibais transmitiendo todos vosotros entonces para la escuela la gratificación es el amor de poder estar viviendo esta enseñanza de manera constante cada día en cada momento estar entregados a esta transmisión al amor que representa el estar en este sentir del amor al ser y del compartirlo es algo inevitable es imparable no hay otra otra motivación más que la de facilitar que esto bueno pues como ha ocurrido contigo pues muchos hermanos que han llegado a esta escuela han tenido ese mismo reconocimiento profundo y tremendo de decir siento que era lo que estaba buscando desde tantas vidas así que qué mayor felicidad que compartir el descubrimiento de lo que realmente somos que es además el único propósito que tiene sentido dentro de este sueño que es despertar de él total entonces nada manifestarte mi infinita gratitud y hoy estoy un poquito más feliz porque mi esposa está aquí conmigo también entonces feliz porque nada estamos en ese sendero tanto ella como yo de alguna manera por cada uno por nuestro camino estábamos buscando o así lo mismo que los demás hermanos esta liberación y y y tener la certeza de que de que estamos en el camino correcto me produce un alboroso este es el segundo mes y recuerdo haberte dicho cuando me llamaste para la entrevista me sentía alborosado como la primera vez que le di un verso mi amor bueno pues te cuento que no pasa el alboroso y eso me mantiene motivado muchísimas gracias gracias a ti Alberto y a tu esposa que que alegría que pueda compartir contigo este camino y ya sabes que siendo tu pareja puede entrar en cualquiera de los de las clases a las que asistes habitualmente y las prácticas y y todo ah bueno al respecto yo iba a escribir la pregunta pero aprovecho el punto ella lo puede hacer desde su móvil directamente o tiene que hacerlo conmigo no como como ella quiera nos comunicas por email si quieres a Angie la dirección de correo electrónico de ella para enviarle también los enlaces y todas las clases el calendario las prácticas y y ella puede hacerlo como como lo considero oportuno muchísimas gracias a ti Alberto bien pues vamos con Carolina María adelante hola Ernesto hola a todos ¿cómo están? muy bien Ernesto tengo una pregunta quiero saber qué es quién la originó o de dónde proviene la gracia bien esa es mi pregunta la gracia es la expresión o la forma dinámica de manifestarse dentro del sueño de la conciencia es la shakti también se la conoce como la shakti quizá te va a ser más fácil haciendo un parangón o un o una comparación con respecto a lo que es el misticismo cristiano ¿no? el espíritu santo el padre y el hijo y el espíritu santo el espíritu santo vendría a ser como la forma en la cual se manifiesta dentro de este sueño mental el ser o Dios para facilitar que haya un entendimiento una corrección de la percepción y una rectificación de nuestra voluntad para redirigirla hacia la fuente hacia lo que somos en realidad entonces la gracia no tiene origen porque es eterna tiene la misma naturaleza de la conciencia porque en realidad no hay una diferencia en la trinidad padre, hijo y espíritu santo son lo mismo la conciencia yo soy el ser la conciencia la shakti estamos hablando de lo mismo solo que tiene una función distinta en este caso servir de puente o de conexión entre este ego que creemos ser y nuestra naturaleza real entre el aspecto digamos de yo soy este cuerpo esta persona esta personalidad y nuestro aspecto real como conciencia existencia yo soy gracias Ernesto a ti y Enrique adelante Enrique Ruiz hola hermano buenas bueno ahorita estaba escuchando el tema y se me hace un poquito como muy elevado de acuerdo a donde estoy ahorita en algún grupo entonces me viene la pregunta el que función tiene el estar por ejemplo en mi caso y el de algunos hermanos estar repasando toda la historia de mi vida para saber que nada de eso existió o para ya no identificarme con alguna sensación emoción de esas que todavía me pueden pegar o sea que función para verlo de una forma diferente porque ahorita por ejemplo que se está hablando del tema pues lo veo muy muy diferente es como si me posicionara al estar revisando toda mi historia en un lugar donde siento que ya no tiene mucho caso estar ahí y de repente al escuchar ahorita toda la charla y plática que está dando ahorita digo bueno es que siento que debería estar más aquí y no estar regresándome al tipo de historias que a veces siento como que se vuelven a como que me vuelven a atrapar lo importante no son las historias de todo lo que yo viví en el pasado sino hasta qué punto esas causas aspectos mentales que aún gozan de un grado de credibilidad por tu parte a lo que todavía le das un grado de fuerza de valor sobre todo de valor y de realidad en qué medida se manifiestan en un momento determinado de tu experiencia donde tú no estés realmente dispuesto a ver quién es el que las tiene quién es el que cree eso quién es el que piensa eso porque la premisa fundamental como decía es siempre que queramos no es siempre que podamos sino siempre que queramos mirar al yo que dice tener esa historia mental o que dice sentirse afectado o preocupado o lo que fuera pero la cuestión es que tú mismo lo sabes por tu propia experiencia que hasta que no se llega a estar en ese estado de autoatención donde no aparecen ningún tipo de pensamientos ni de sensaciones del cuerpo ni de nada la mayor parte del tiempo para la gran mayoría de las personas que llegan a este tipo de enseñanzas se viven en tanto que yo soy este cuerpo personalidad llamado Enrique en tu caso ¿vale? entonces desde esa perspectiva utilizar el poder de la gracia la luz de la conciencia para enfocar con esa luz y desde esa luz aquellas causas aquellas inclinaciones que todavía sean lo suficientemente poderosas para ti como para sacarte fuera de lo que realmente eres el tú poner ese foco y esa luz con esa intención de discernir de esclarecer y de delimitar qué es lo falso de lo verdadero lo que hace es allanarte el camino va haciendo que cada vez vayas soltando y entregando y rindiendo todo aquello que por valorarlo te aleja de la posibilidad de incrementar el grado de tiempo en tu propia autoinvestigación entonces por ejemplo el grupo en el que tú te encuentras que es el grupo de interacción requeriría de ser un grupo al que tú le dedicaras un rato de tu tiempo del día no que estuvieras 7, 8 o 10 horas allí más bien al revés que estuvieras 7 o 8 horas del día en atención a ti mismo tratando de estar en el silencio y que a lo mejor le dedicaras pues una hora hora y media con la vocación y la intención como te decía de tratar de enfocar con toda la luz de esa presencia que vas recogiendo precisamente a través de la autoindagación para dirimir y deslindar lo falso de lo verdadero para ir entregando y soltando toda vieja interpretación que se haga presente en ese momento y que aún creas que es real para que se vayan rindiendo al ser a lo que realmente somos ¿sí? Sí, sí hermano Sí, porque bueno lo mejor me quedo con eso nada más gracias hermano Vale, a ti si te viene alguna otra duda tenemos tiempo todavía ¿vale? Sí, gracias Juan Felipe Jaramillo adelante Hola ¿ahí me escuchan bien? Sí hola Juan Felipe bienvenido Gracias gracias por el espacio estoy alegre de estar acá me gustaría que se le diera como un seguimiento a la pregunta que dejé en el chat o sea y un poco enmarcándola en el tema de qué rol tiene cuidar del cuerpo en este proceso de ser cada vez más uno mismo bien el cuerpo puede enfocarse de dos maneras una tal y como ego quiere que lo enfoquemos que es como nuestra realidad nuestra verdadera identidad y por lo tanto dado que quiere confirmar que no somos otra cosa que el cuerpo va a tratar de ir llevándonos a potenciar la creencia en la enfermedad en la muerte en la búsqueda de la felicidad a través del placer del cuerpo y en definitiva de ir convirtiéndolo en un arma de destrucción que es en lo que se termina convirtiéndolo finalmente esa es la perspectiva que no hemos de alimentar la perspectiva idónea es utilizar al cuerpo como un instrumento al servicio del espíritu al servicio de la conciencia y cuál sería la principal forma de hacer esto a nivel de la práctica la principal forma sería que mientras tú no te estés atendiendo a ti mismo por lo que en realidad eres trates de ver cómo ese cuerpo pueda ser lo menos obstáculo posible en el giro de atención hacia tu verdadera naturaleza quiere decir no darle demasiado alimento llevar una alimentación frugal donde no dediques demasiado tiempo a dormir ni tampoco demasiado poco donde trates de darle un alimento sábico principalmente de frutas verduras lo más crudas posibles para que tenga una alimentación lo más saludable tratar de no agasajarlo y convertirlo en una especie de ídolo pues dándole demasiadas atenciones más allá de lo que es un cuidado natural y en la medida que no lo utilices como un arma de autodestrucción ni lo agasajes con demasiadas joyas en todos los sentidos de la palabra joyas el cuerpo dejará de ser un obstáculo para tu práctica principal hay que atenderlo pero lo justo lo preciso como para que esté sano y que te permita al estar sano al estar ejercitado hacer algo de ejercicio físico lo normal para que no sea un impedimento en tu práctica de la autoinvestigación del ser eso sería lo más lo más útil y no utilizarlo a través de lo que es el habla de lo que es la comunicación etcétera para cualquier tipo de forma de vida que genere disociación en tu mente y una mayor fragmentación miedo y alejamiento de lo que realmente eres Gracias sería como la vía del medio de la que habló el Buda lo enmarcarías ahí perfectamente ahí gracias muchas gracias a ti y bienvenido Juan Felipe gracias bien pues la siguiente pregunta es para Yanely hola que tal creo que no me veo muy bien porque mi cámara de mi teléfono está un poco de rueda pero te escuchamos te escuchamos que es lo importante sí buenos días a todos buenos días buenos días quiero compartir una pregunta con una experiencia que a la edad más o menos como de 13 años me encontraba contemplando la luna porque me gusta mirar la luna más cuando está llena de la luz la miraba y sin sin pensar sin sentir me vino una imagen o no sé un pensamiento de verme y ver a todos como como muñeco como se te escucha un poco un poco mal Yanely no sé si tendrías unos audífonos o unos cascos porque está la voz traigo unos audífonos ¿me escuchan mejor? ahora es que se escucha como un poco la voz como un poco borrosa no se termina de de poco clara quizás si le quitas si quitas los audífonos prueba sin los sin los audífonos y hablar directamente al móvil a ver qué tal lo que pasa es que ahora como se me acabó la batería en mi tablet el teléfono creo que no tiene audio por medio si me quito los audífonos pero no me van a escuchar no sé no te vamos a escuchar si te quitas los audífonos y hablas al teléfono al celular directamente sí es correcto vale pues intenta concentrar tu pregunta porque es que se te escucha mal y si puede ser breve mejor porque si no no sé si te vamos a entender bien sí quería saber si ese ego es con ciencia que me llegara una experiencia que me llega en varias ocasiones de que esto no es real de lo que vivo de lo que veo no es real bueno eso no puede provenir de la parte o del aspecto falso de ego sino eso proviene de la realidad cuando cuestionamos que todo esto que ego quiere que creamos que es absolutamente real y lo que te llega a ti es como una intuición o una sensación profunda de que todo esto es simplemente un sueño de la mente eso proviene de la conciencia proviene de Dios proviene del ser sin ningún género de duda gracias a ti Janely a ver si para la próxima podemos escucharte un poco mejor puedes probar si quieres al principio hacer alguna pregunta y con otros audífonos o sin ellos a ver qué tal bueno pues pasamos ahora con John adelante si John nos escuchas si disculpa estaba intentando activar el audio muy bien me escuchan si te vemos bien también perfecto bueno un saludo a todos muchas gracias por este espacio mi duda no sé he tenido un poco como he intentado un poco como cuadrar la pregunta porque la verdad es un poco compleja desde el punto este que lo pienso y mi duda relacionada a la dualidad siempre que hablamos de todos estos temas llegamos al punto en el que sabemos que no somos ni el cuerpo ni la mente y solamente lo único real es la pura conciencia entonces todos estos esfuerzos y toda la digamos la lucha individual que hacemos por la liberación en sí misma no entraña como una contradicción de querer escapar de algo que tampoco a la vez no existe que no somos o sea buscamos liberarnos de nosotros mismos desde un punto de vista puramente mental pero no o sea no es necesario inclusive el hecho de buscar tal liberación porque ya somos en parte la conciencia o todo lo que ella conlleva no sé bueno aquí tendríamos que tener en cuenta John los diferentes niveles hay niveles de percepción que varían desde el punto de vista de lo que se conoce en las enseñanzas como el Ayatabada o el Paramarta que es el nivel absoluto no hay ningún sueño que esté ocurriendo no hay ningún cuerpo no hay ningún ego es toda una alucinación pero desde el punto de vista del que cree estar totalmente identificado con su cuerpo que tiene apegos que siente miedo que tiene todo tipo de deseos ahí la percepción que tú tienes de estar esclavizado estar atado a esta forma a este cuerpo a este mundo se vuelve absolutamente real aunque en realidad no lo sea pero parece ser y te parece existir y ser muy real para ti entonces desde ese punto de vista la sensación de que hay un yo que está dentro de tu cuerpo que tiene la capacidad de elegir de decidir que tiene una voluntad propia esa sensación también se vuelve muy real absolutamente real para ti y cada esfuerzo que tú haces en verificar si es verdad que esa voluntad es real o no cada esfuerzo que tú pareces poner para desidentificarte de pensamientos que te llevan al sufrimiento al miedo a la vergüenza a la culpa en realidad ese sufrimiento perdón ese esfuerzo que tú crees que tú estás poniendo en realidad está siendo impulsado por la gracia solo que te parece que lo haces tú porque todavía esa sensación de yo hago de yo decido de yo me tengo que esforzar se vuelve muy real para ti en la medida que te vas desidentificando del pensamiento porque empiezas a reconocer que en ti hay un espacio de presencia consciente que nunca dice yo pero que es el verdadero yo que nunca cambia y que contempla a ese que dice yo soy John ahora estoy triste ahora estoy contento mañana estoy entusiasmado pasado estoy así el otro estoy asá cuanto más te vas desidentificando de esa voz de la mente o del pensamiento que es ego que dice yo soy este cuerpo mente poco a poco mucho a mucho se va produciendo una reducción de esa sensación de esfuerzo y de forma natural te das cuenta de que era en todo momento la gracia la que te había impulsado a buscar ese libro a encontrar ese camino a encontrar esa escuela o lo que fuera para cada vez ir liberándote más de la ilusión de que estás siendo esclavo o de que eres presa de cualquier forma de miedo o de deseo te vas dando cuenta de que tú no eres ese yo en la medida que te vas poco a poco desidentificando y vas soltando el valor que le diste en un momento determinado a esa idea a ese miedo a esa culpa o a lo que fuera entonces en la medida que esa desidentificación y esa liberación se va produciendo mayor va siendo la sensación de que no tienes que hacer ningún esfuerzo y que eso se está haciendo solo aunque puntualmente cuando quieras atenderte a ti mismo y veas que hay inclinaciones y basanas que llamamos que te expulsan literalmente de querer atenderte y permanecer como silencio porque todavía hay mucha necesidad de defenderte o de sentirte atacado o de sentirte juzgado en según qué tipo de situaciones ahí verás que el esfuerzo todavía parecerá ser muy necesario y muy importante hasta que estés dispuesto a abandonar y a renunciar a todo el valor que todavía le sigues queriendo dar a determinados pensamientos como para que te parezca que son importantes de atender en lugar de atenderte a ti mismo así que es un camino es un proceso no es un suceso es un proceso de desmantelamiento de todo lo falso de todo lo que no eres de acuerdo muchas gracias a ti gracias Georgina buenos días buenos días escuchan muy bien sí perfectamente sí la pregunta la pregunta la pregunta con la práctica de la conciencia que usted nos mandó que que pregunta quién escucha quién ve quién habla el sentimiento en mis terapias yo tengo que caminar hacia atrás para buscar equilibrio entonces yo he estado haciendo esa práctica y siento que hay una presencia conmigo pero cuando hago la práctica de caminar hacia atrás no sé cómo explicarlo cuando camino hacia atrás es como si si me fuera hacia atrás pero no pensando en que en alguna cosa que me pasó en el pasado y también lo siento así pero no sé cómo explicar pero es como si fuera una explosión de algo que no sé explicar y quiero saber yo sé que todas las experiencias no son iguales pero quiero saber si usted tiene alguna experiencia o alguna práctica o algo que 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 sucede cuando uno camina hacia atrás porque se supone que que caminamos es bien hacia adelante me explico más o menos cuando dices Georgina caminar hacia atrás te refieres a tratar de ir hacia hacia el ser hacia atenderte a ti misma desde no no en mi en mi terapia sencillamente tengo que caminar hacia atrás para buscar equilibrio físicamente físicamente pero pero siento pues no sé si decir la palabra siento como que todo se va hacia atrás es una sensación no es el pensamiento que estoy recordando algo algún problema o algo sino una sensación ¿no? y también cuando camino hacia atrás es como si algo me me agarrara de los hombros para que yo no yo no me vaya tanto del lado pues me me explico entonces esa sensación cada vez que camino hacia atrás viene conmigo constantemente pero eso es con la práctica esa de de sentir como si es el ser que oye siente y etcétera sí a ver el tema cuando se camina hacia atrás como por ejemplo en lo que se conoce como el whirling que es los giros que se hace en el sufismo es que en la medida que uno tiene la atención puesta en el cuerpo uno puede experimentar desde mareo hasta todo tipo de sensaciones lo importante es que tú trates de al dar pasos hacia atrás de que le des al cuerpo la atención justa y precisa como para no perder el equilibrio pero tratar de mantener una parte una buena parte de tu atención centrada en tanto que la conciencia yo soy ¿vale? te ponía este ejemplo del whirling o de los giros que hacen en el sufismo porque si tú ahí te pones a atender a tu propio cuerpo y no te centras en el espacio interior llega un momento en que te puedes no solo caer sino ir rodando y darte golpes contra cualquier cosa ¿no? al andar hacia atrás lo importante es que trates de mantener una buena parte de tu atención centrada en el espacio interior de atención consciente y entonces en esa misma medida no tendrás la sensación de que hay cosas en la percepción externas que se te muevan hacia atrás o hacia adelante o cualquier cosa sino que tu sensación tu atención principalmente estará enraizada y enclavada en la sensación natural de ser como presencia sí pero es que no es que siento mareo ni nada es algo como de mi ser yo sé cuando lo hago que estoy consciente y firme de que no me voy a caer lo sé pero hay es como una explosión como de luz como si se fuera todo el pensamiento no sé cómo aplicar bueno toda forma toda forma de experiencia sea luz sea explosión sea lo que sea permite que se disuelva en ese espacio sin percepción donde simplemente yo soy no externalices no hagas externa tu atención lejos de ese núcleo y de ese centro donde simplemente sabes que tú eres y eres consciente de ser en la medida de lo posible y tratando de mantenerte recta claro es que es encontrar un punto que no no es fácil cuando uno está haciendo algo que no es lo habitual cuando tú andas hacia adelante y estás acostumbrada puedes ir incluso un largo camino por el campo y ni acordarte de tus piernas ¿no? pero cuando vas a andar hacia atrás es algo tan poco habitual que no tenemos la práctica que va a haber una parte de tu atención que va a estar como secuestrada a ir hacia afuera y ahí esa percepción que dices como de que todo se va hacia atrás como que todo es tragado ¿no? hacia adentro ¿verdad? exacto ahí en la medida que lo percibas trata de retirar un poco la atención de ese fenómeno que estás percibiendo y aquietar un poco más la atención dentro la atención consciente a lo mejor tienes que andar un poco más despacio hacia atrás ok gracias Ernesto y buenos días hermanos que me salude buenos días mucho amor gracias a ti también Georgina gracias Javier Tavares adelante buenos días para todos esperando que se encuentren muy bien y pues muy agradecido igual con todos ustedes con la escuela por recibirme y poder compartir con todos ustedes y aprender sobre todo a ver hace algún tiempo pues que que me viene me viene dando vueltas en la cabeza y es una pregunta que viene en relación a lo que preguntó Juan Felipe también de lo el cuidado del cuerpo sin embargo es algo que no sé si tiene que ver con el avance en el camino espiritual o solamente por el cuidado físico del cuerpo es el consumo de carne o sea no sé si este es el espacio igual para la pregunta pero es una duda una inquietud que tengo o sea si esto influye en mi progreso espiritual o si es solamente por el cuidado físico del cuerpo que se debe o no se debe hacer y cuál es como la posición porque estuve la experiencia con un hermano mío que de repente empezó a dejar de comer carne y se enfermó estuvo bajo bajos niveles de vitaminas del complejo B y bueno entonces es como la contradicción o sea es bueno no es bueno y cuál es la posición en el en el camino espiritual de 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 eso o sea y lo mismo con el café que también o sea he visto que que de alguna manera muchos muchos hermanos hablan de que deje el café o de que estoy mermando el café el consumo de café cómo influye eso en el en este proceso bien eh Ramana Maharshi decía eh literalmente algo ¿no? decía ese aborrecible acto de consumir animales ¿no? decía literalmente eh en esta enseñanza no hay una norma de no lo no lo hagas está prohibido ¿no? tal que así ¿no? de una manera contundente pero si se nos dice que entre el uno de los llamas eh que son como prerequisitos o recomendaciones que se hacen uno de los más importantes es ahimsa ahimsa significa daño ahimsa significa no dañar es decir en la medida de lo posible no participar de ninguna forma de asesinato ni de daño a ningún ser viviente ¿por qué? porque mientras tú te percibas a ti mismo todavía como un cuerpo cada vez que tú participas de cualquier forma de daño eh eso que estás generando es algo que va a alterar el estado mental muchas veces de forma inconsciente sin tú darte cuenta estás participando y generando una causa cuando hablábamos antes con Rafael de lo de las causas y los efectos dentro del ámbito relativo de la percepción cada vez que tú participas de cualquier forma de abuso de cualquier forma de sacrificio de cualquier forma de daño eso genera unos efectos eso en cuanto al acto en sí ¿no? por otra parte cada vez que tú te alimentas de un animal que para ser sacrificado o a ser asesinado ha experimentado un miedo a morir un dolor etcétera etcétera todo eso forma parte de esa materia de la carne que luego tú ingieres y todo lo que ingerimos experimenta toda una transmutación a nivel bioquímico dentro de todo el cuerpo si tú comes una carne que ha experimentado el miedo el dolor el sufrimiento a morir todo eso va a alterar todo lo que es el estado mental y va a impedir que haya una autoindagación profunda va a haber o va a dar lugar y pie a la generación de britis de pensamientos en frecuencias alineadas con eso precisamente que experimentó el animal sabiendo que iba a morir sintiendo que iba al matadero etcétera etcétera para tener una autoindagación o una meditación más libre de cualquier forma de condicionamientos o de afectaciones lo ideal es llevar a cabo una comida sátvica que se le llama que es una comida basada en alimentos vivos lo más vivos posibles naturales y y de una manera también moderada ¿vale? ¿qué ocurre con la carne? pues que estamos tan acostumbrados ¿no? en Occidente hay una costumbre tan fuerte ¿no? a alimentarse de animales que el hábito por el gusto por el olor por el sabor por la costumbre hace difícil el soltar ese tipo de hábitos pero en la medida que sobre todo por la cuestión ética ¿no? de la ley de oro no hagas a otros seres lo que no te gustaría que te hicieran a ti de forma natural los seres humanos si tú siempre pongo un ejemplo si tú pones a un bebé en una cuna con pocos meses y le pones al lado una manzana y a otro lado un conejo el bebé no se lanza a darle bocados al conejo para morderlo y comérselo su instinto natural es ir a chupar la manzana ¿no? luego vamos aprendiendo muchas cosas basadas en este sistema de destrucción masiva de animales entonces la cuestión digamos de la proteína que es importante para digamos los músculos los huesos etcétera requiere de la construcción de un aminoácido y ese aminoácido puede ser de origen vegetal o de origen animal lo importante es que si tomas proteínas de origen vegetal lleves a cabo una alimentación muy equilibrada y cuentes con la suficiente información como para que se pueda formar ese tipo de aminoácido que se forma junto con la proteína combinando alimentos de una manera equilibrada y para lo cual tendrás que informarte adecuadamente o hablar con algún médico nutricionista en vegetarianismo o en veganismo que te asesore lo suficientemente bien por ejemplo como para saber que tomar lentejas con arroz forma una proteína fantástica o tomar quinoa te aporta una proteína de origen vegetal estupenda y como otras proteínas por sí solas como los frutos secos si no tomas nada más si pudiera generar un cierto déficit proteico en tu organismo perfecto y respecto al café bueno el café es un excitante ¿no? el café es un excitante tomarte una taza de café cada cierto tiempo pues no pasa nada el tema es que sea un hábito que todos los días tengas que tomar café o que lo tomes varias veces si va a producir una cierta alteración al nivel digamos del estado de tu sistema nervioso y si puede generar un estado de cierta excitación que te limite en cierta medida a entrar en esa mayor quietud o esa mayor relajación entonces yo te diría que tómate una taza de café cada cierto tiempo cuando tú quieras pero como hábito siempre es mejor no tenerlo como algo constante mira Ignacio te está diciendo por experiencia todas las adicciones incluido el café tapan incomodidades ansiedades si esa es otra que hay determinados hábitos que tenemos de café de tabaco de diferentes alimentos y sustancias que cuando las dejamos de tomar de repente sale de debajo de la alfombra lo que no están los escritos eso también será un regalo aunque no sea muy cómodo al principio muchas gracias Ernesto gracias a todos a ti bien pues vamos con Edu adelante Edu hola una preguntita simple cortita el otro día no me acuerdo si fue en un satsang o en el experiencial que me dijiste salio y me quedó la duda pensando en la práctica diaria ¿qué diferencia hay entre estar en la presencia y ser consciente de ser consciente teniendo claro que ser consciente de ser consciente dijiste que todavía sé o que ya yo pensaba en eso pero realmente no bueno si eres consciente de ser consciente únicamente si exclusivamente estás siendo consciente de ser consciente has devenido la consciencia salvo que quede algún residuo de yo o de una sensación de yo me estoy dando cuenta de que estoy siendo consciente de estar consciente si aún queda ese ese respice ahí ese resto ahí que te haga reconocer que estás siendo consciente de ti mismo como presencia o como consciencia es porque todavía en cierto grado ego no se ha disuelto en eso que realmente eres ayer se lo explicaba a Carlos no sé si estuviste en la clase me había surgido hace como una semana pero sí sí claro la presencia la atención consciente la consciencia es lo mismo estamos hablando de tu capacidad natural de eso que en ti es naturalmente existencia y consciencia al mismo tiempo eres consciente de que existes y no puedes existir sin ser consciente de que existes esa consciencia cuando está derivada a cualquier pensamiento a cualquier tipo de manifestación o fenómeno ya estás en modo ego cuando dejas de prestar tu atención a cualquier tipo de pensamiento llámese emoción sensación física percepción pensamiento lo que sea vuelves a estar establecido en tanto que presencia consciente o consciencia yo soy o el ser o como le quieras llamar ahora en la vida cotidiana muchas veces como le explicaba antes a Georgina hay situaciones donde pues estás manipulando un alimento preparando una comida o hablando con alguien o chateando en un chat lo importante es que ahí haya una parte de tu atención que esté replegada y asentada firmemente no en la sensación yo personalidad soy Eduardo sino en yo como esa consciencia y como esa presencia tratar de mantener un hilo de tu atención ahí como tu referencia interna como tu centro de operaciones principal ok ok bueno dale gracias a un montón Jorge hola como te va me estoy acá con Caro por eso estoy porque yo no tengo no tengo cámara así que bueno estoy con Caro primero gracias por el espacio y bueno una pregunta mía como la verdad hablando un poco con Caro y no estoy no conozco mucho así que primero disculpa por la falta de conocimiento y un poco quería continuar justo con la pregunta anterior de cuál es la posición de las relaciones sociales en el día a día si es un límite al a la práctica del estudio del ser ¿no? de como que te sacan de ese eje no sé es una pregunta normalmente las las interacciones sociales en las relaciones con otras personas la mayor parte de la gente se relaciona desde el propio concepto o idea que ha fabricado acerca de quién es de tal forma que en función de ante qué persona me encuentre o con qué persona me relacione voy a invocar un aspecto una cara o una faz de ese yo para confirmar que existo para tener la sensación y la certeza de que soy alguien por ejemplo no saldrá el mismo aspecto o la misma facción de la idea o del concepto que tienes de quién eres si hablas delante de 500 personas a si hablas con un familiar directo con tu madre con un hermano a si hablas con una persona desconocida que de repente se dirige a ti en plena calle entonces ahí estamos hablando y nos estamos relacionando no desde lo que realmente somos sino desde la idea que tenemos acerca de quienes creemos que somos es decir desde ego desde el yo personalidad ahora bien existe la posibilidad de que yo deje de relacionarme desde ahí sino que aprenda a relacionarme desde el aspecto real de ese ego que es el aspecto conciencia o presencia de tu capacidad natural de simplemente estar presente o ser consciente de lo que esa persona te esté diciendo por ejemplo en una conversación ¿eso qué va a implicar? va a implicar por una parte que no vas a realizar ningún juicio acerca de esa persona para definirte a ti mismo con relación a ella va a implicar que vas a estar más presente al espacio de apertura de silencio para poder ser una buena escucha a lo que esa persona te tenga que decir y no tanto a valorar hasta qué punto encajo o no encajo el soy aceptado o no aceptado me gusta lo que dice o no me gusta estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo desde cualquier forma de juicio valorativo que tenga como finalidad la reafirmación de ese yo eso no va a impedir que haya una valoración de desde dónde esta persona me está hablando cuál es la intención que tiene quiere comunicarse o no quiere comunicarse conmigo para qué se está dirigiendo a mí pero es simplemente una valoración digamos es el aspecto sano por decirlo así del término juzgar que conlleva una utilidad a la hora de establecer una comunicación que sea eficiente ¿no? si vienes a mi casa y veo que empiezas a hablar con sarcasmo o con ciertas insinuaciones yo no voy a valorar o a juzgar lo que tú estás haciendo para definirme a mí mismo pero sí puedo entender y comprender cuál es tu intención o de qué forma te estás queriendo acercar a hablar conmigo ¿no? entonces esa valoración sí es muy útil la otra que es la que utilizamos para reafirmarnos a nosotros mismos en la idea que queremos conservar de quiénes somos con relación al otro es la que nos aleja de un estado de conexión con el ser o con lo que es nuestra naturaleza real o sea no cambiar esa imagen que tenemos de nosotros mismos de acuerdo al interlocutor o sea mantener quiénes somos sin importar en frente de quién estamos exacto aunque hagamos esa valoración exacto no referenciarnos con relación al otro en esa comunicación desde ese yo o yo personalidad o ego sino desde el aspecto real como presencia o atención consciente bien bien y hay alguna diferencia entre si yo y el ego o es lo mismo terminológicamente ego está compuesto de dos aspectos uno es la el aspecto consciencia digamos es como las propiedades que ego absorbe de la conciencia real cuando viene la existencia lo hace emergiendo entre la conciencia y el cuerpo que fabrica como un aspecto mental como una construcción mental entonces al surgir este ego lo hace en esa mezclatura o en esa combinación de esos dos aspectos el aspecto de presencia consciente y el aspecto de cuerpo formado por los cinco cuerpos el cuerpo físico energético mental intelectual y causal que es donde anidan todas las inclinaciones o pulsiones en la medida que nosotros atendemos derivamos nuestra atención solo al aspecto de consciencia de atención consciente dejamos de retroalimentar y de fortalecer el aspecto falso por decirlo así de ego el aspecto temporario transitorio de ego y nos centramos en el aspecto eterno y real de lo que somos como esta atención o capacidad de ser conscientes y una última ¿hay alguna diferencia entre la mente y el pensamiento o son bueno la mente la podemos entender como el conjunto de pensamientos la podemos entender también como el espacio mental en el que aparecen los pensamientos y también la podemos entender como ego o la raíz que fabrica o proyecta los pensamientos se puede digamos dependiendo del contexto de lo que se esté comunicando o compartiendo utilizar una acepción u otra excelente bueno muchas gracias a ti jorge edu tu mano está levantada no sé si es la de antes o es la de ahora vale teníamos una una pregunta de rafael pendiente rafael adelante con ella si rafael nos escuchas tienes el micrófono silenciado si lo puedes activar ahora ahora si vale bueno pues con la pregunta que hizo jorge la última pregunta creo que un poco pude encontrar mi parte de mi respuesta pero para ir un poco a los aspectos prácticos tanto en la vida rutina mientras estás haciendo algo estás teniendo relaciones o incluso cuando te sientas a meditar me gustaría ver si me podías darme alguna instrucción para que pueda estar en contacto siempre con mi ser real yo lo que he podido un poco voy a preguntar a ver si es correcto si no tú me corriges llegar a la conclusión es 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 máxima aceptación parece ser del instante es cuanto cuanto más podemos diluir el ego aunque ahora me ha surgido la duda que al final el ego y el yo no es lo mismo porque el yo está condicionado evita el dolor busca placer pero el ego parece ser que ya es esa ilusión que aunque tú mires como conciencia sigue siendo ego es decir aunque tú mires las cosas con total ecuanimidad sigue siendo ego entonces a nivel práctico como hay que como hay que mantener ese contacto constantemente lo máximo posible con ese origen con ese yo para no perder el contacto con eso era un poco si podías dar algún aspecto práctico para conseguir hay algo que es muy muy importante y quizá lo más fundamental en este camino y es en la medida que yo dedique momentos de la vida a atenderme a mí mismo en exclusividad por lo que realmente soy lo cual es la auto investigación del ser e implica retirar mi atención completamente de todo aquello que pueda ser percibido sensaciones emociones sentimientos etcétera en la medida que tú te aquietes y tu atención se relaje en esa sensación natural de ser y de ser consciente y de existir se van a ir abriendo unas compuertas por decirlo de esta forma de una mayor claridad y de un mayor grado de inteligencia de amor de energía de discernimiento todo dentro de tu cuerpo mental de lo que se llama el antakarana en la enseñanza que es todo el cuerpo que forma el intelecto la mente ego todo lo que es el espacio mental interno de tal forma que en la mayor parte del tiempo de tu día hasta que no haya un grado de amor por atenderte solo como esa conciencia lo cual va a ir llegando en la medida que poco a poco tú vayas incrementando esos instantes de solo y exclusivamente atenderte a ti mismo por lo que realmente eres va a llegar un momento en el cual eso es silencio absoluto lo que estás haciendo correcto silencio es decir cuando estás en el estado yo soy siendo vale perdón que te interrumpas vale entonces en la medida que vamos dándole una verdadera prioridad en nuestra práctica a esos momentos de plena y pura autoatención que la recomendación eminentemente práctica no es tanto querer hacer maratones de zazen sentados en una postura sino pequeños momentos de 5 o 10 minutos lo más intensos pero lo más profundos posibles de retirar la atención a cualquier pensamiento sensación etcétera y ser fina aguda e intensamente conscientes de la chispa yo soy que es la sensación de existencia y de ser consciente sin nada más en la medida que esto se va fortaleciendo como te decía va a ir entrando dentro de tu cuerpo mental dentro de lo que es ego que es lo que surge cuando la atención se deriva de nuevo hacia afuera una mayor dosis de fortaleza de inteligencia de claridad de amor como para que al atender cualquier tipo de tarea que realices en tu trabajo o cualquier comida que prepares o cualquier cosa tu capacidad de permanecer en tanto que el aspecto real de ego que es consciencia o presencia consciente tenga cada vez una mayor fortaleza en cuanto a una menor proclividad a dejarte llevar o arrastrar por pulsiones por deseos por miedos por todo lo que te arrebate te hace saltar o identificarte también que ocurre como le decía antes a Jorge en la medida que yo voy poniendo cada vez más atención en este aspecto real de mí mismo como consciencia y tiendo menos a retroalimentar la reafirmación del yo personalidad siguiendo cualquier forma de reafirmación valga la redundancia de querer llevar la razón de que soy inteligente de que valgo de que no valgo de que merezco o que no merezco cuanto más yo fortalezca el permanecer en mi atención ahí como esa presencia consciente también se va a iniciar y a acelerar todo el proceso de deshacimiento y de desprogramación de todo lo que es el yo personalidad con lo cual toda forma digamos de deseo de miedo de culpabilidad de tendencia a sentirte insuficiente o no merecedor de amor todo eso empieza a experimentar una catarsis que va a ser incremental en la medida que el fuego de tu atención a través de la exclusiva autoinvestigación y luego llevado a permanecer como presencia se vayan incrementando de acuerdo muchísimas gracias a ti Rafael muchísimas gracias a ti y a todos gracias por vuestra presencia hoy justo terminamos el aula abierta esperamos que haya sido de utilidad para todos vosotros y subiremos seguramente parte o totalidad encuentros y nos vemos en la próxima aula abierta que se anunciará para el 2024 en unos meses que estéis muy bien y hasta la próxima hermano gracias gracias Ernesto hermanos gracias Ernesto y los hermanos hasta la próxima gracias gracias Ernesto esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico hola arroba yo soy tu mismo punto com en la siguiente dirección de correo electrónico